A mí siempre me ha gustado esta cuestión de la rivalidad, de la improvisación y la tiraera. A mí la tiraera me gusta, esa es la verdad. A mí lo que no me gusta es el bochinche. Si usted tiene algo que decirme, aquí estoy y me lo dice en la cara. Así que pensando en eso, estos tres tipos que son tres de los mejores improvisadores que yo he conocido y he compartido con ellos, decidimos que íbamos a hacer una tiraera amistosa entre nosotros. Y ya está Nelson allí, limándose los dientes. Que se prepara que le vamos a tirar a él también. Venga para la vena, pues. Entonces Nelson, tú sabes que yo quiero muchísimo a estos tipos y tú te pones a agitarme, sabiendo que estos tipos yo los quiero mucho, son como hijos para mí, yo los quiero con todos. Son como hijos para mí. Yo tengo un gallo, mamá, que te pelea. 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 De los unos, por lo que, por lo que, por lo que quieras. Ya estos tres, mamá, yo, ay, yo les doy una tira. Yo tengo un gallo, mamá, que te pelea. Yo tengo un gallo, mamá, que te pelea. Yo tengo un gallo, mamá, que se 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 pelea. Yo tengo un gallo mamá que te pelea Un gallo que te pelea Vamos a ver si es café Ahora sí, ahora no hay que afuera Un gallo que te pelea 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 un callo que te pelea no se no digo interpina un callo que te pelea un callo que te pelea un callo huevo de verero un callo que te pelea borra pa que la cara no se le vea un callo que te pelea un cinto cancadero un callo que te pelea una llora con ella un pejete un niño que me parejo el tepinero chien un pejete un pejete un pejete un callo que te pelea 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 esto no es ningún acertijo Adivinen que estos tres pollitos son mis hijos Un callo que se pelea, no te han hecho de mí Un callo que se pelea, muchos de los amigos invitan a Richard Martínez Un callo que se pelea, pero sigo para que vea Un callo que se pelea, un saludo que le espera Un callo que se pelea, que no lo vemos a la zona Un callo que se pelea, pa' que no se acadea Un callo que se pelea, oye Víctor Mey de estudiante Un callo que se pelea, que no usará la vela cuando tú pronuncies la L Un callo que se pelea, yo te lo digo mi hermano Un callo que se pelea, no tengo saiyo, no se queda afuera Un callo que se pelea, los un callo que se pelea, yo tengo un gallo Que se pelea, yo tengo un gallo, mamá, que se pelea